La cifra de muertos tras una nueva masacre en una escuela de Texas asciende a 21 esta noche. 18 menores y 3 adultos cayeron en el ataque armado, mientras que el agresor de 18 años fue abatido por la policía. Veremos la historia en directo desde la zona esta noche, más adelante. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el país a través de Colorvisión, a través de las redes sociales en YouTube y por supuesto también en Estados Unidos y las Islas del Caribe. El gobierno firmó este martes por segunda ocasión un acuerdo con molinos de harina y también productores de pollo para garantizar la producción y la distribución a la población más vulnerable a precios asequibles. Esto surge por lo siguiente, por el impacto de la escalada alcista de los alimentos en este 2022, el costo de la canasta básica supera el 10%, o sea, ha aumentado en un año un 10% y previenen la crisis alimentaria por la guerra en Ucrania. Tenemos los detalles esta noche con Sandy Cuevas. El paquete de medidas que se extenderá unos 60 días incluye subsidios por 750 millones de pesos y tiene como fin incrementar la producción de pollo, acuerdo que también incorporará 533 millones más para la producción de harina. Según el ministro de Industria y Comercio, la firma con esos sectores tiene el propósito de mitigar la escala alcista de los productos derivados de esas materias primas, debido al impacto que ha generado el conflicto bélico en el este de Europa. Hace un tiempo que ustedes ven que no hay aumento en esos sectores, sin embargo, los commodities, los precios internacionales de importación están en tiempos récordes. En rueda de prensa encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el funcionario precisó que las autoridades entregarán desde este martes más de 1.200 millones tanto a los productores de pollo como a los molinos de harina. El presidente Abinader trabaja incansablemente y sin distracción buscando soluciones para todos los dominicanos. Viene a favorecer que se mantenga la producción nacional y también la estabilidad de los precios. En ese sentido, los representantes del sector avicultor aseguraron que con esta decisión del gobierno los precios de producción y venta no experimentarán alza siempre y cuando las variables que inciden en el costo de producción no presenten cambios significativos. Esto es un paso de trascendencia, esto es un paso importantísimo que nos genera un poco de certidumbre ante este momento tan complicado que vivimos. No alcanzamos la carrera del maíz y la soya y la grasa. Es vertiginosa, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y hoy pues se afianza mucho más y ya sabemos que tenemos el gobierno al lado de nosotros. Bisonó indicó además que del apoyo al campo el gobierno ha subsidiado más de 33.000 millones de pesos del 2021 al 2022 a la canasta básica familiar. Sandy Cuevas, Noticias S&N. El turismo fue la clave fundamental para recuperar la economía del país tras la crisis provocada por el COVID-19, así lo insistió este martes el presidente Abinader durante su participación en un panel con presidentes de América Latina en el Foro Económico Mundial de Davos que se celebra en Suiza. El mandatario enfatizó que debido a la logística utilizada por el gobierno, República Dominicana cuenta con los niveles más bajos de letalidad, por lo que fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo. Nos hemos recuperado a un nivel que fuimos la economía latinoamericana que más creció el año pasado con un 12.3%. Iván me quiere ganar este año, pero que no cante victoria todavía. Estamos como en el béisbol. En el primer trimestre crecimos a un 6.1%. Yo pienso que el mes de abril, según he visto los datos preliminares, también vamos a seguir a ese mismo nivel. Abinader también anunció que Pedernales se convertirá en una provincia ecoturística con gran parte de su territorio declarado como área protegida. El presidente está pautado para regresar al país este miércoles. La República Dominicana mejoró en el 2021 comparado con 2019 su calificación en el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, de acuerdo al reporte presentado en Davos, Suiza. Según el índice que se cumplica cada dos años, el país ha avanzado en todos los indicadores claves, en la apertura internacional, competitividad, seguridad, también mencionando otros como el turismo, salud y todo lo demás. La calificación de República Dominicana, pues puntuación general pasó de 3.8 de 7, pasando de una posición número 72 a la posición 69, o sea, mejorando en una lista de 117 países. Vamos a cambiar de tema porque el diputado perremeísta por Puerto Plata, Emil Durán, pidió disculpas al país por la inclusión de su fotografía en las fundas de raciones alimenticias del Plan Social. Aseguró que el incidente se debió que uno de sus compañeros incluyó la foto sin su consentimiento. El congresista destacó que en sus más de 27 años en la vida pública nunca le había sucedido algo similar. De todas maneras, nosotros lo que hacemos, lo hacemos con el deseo y la voluntad de que la gente de alguna manera le llegue algún beneficio. Repito, no ha sido en este momento, en este caso, a través de nosotros que ha sucedido. Durán valoró la labor de la prensa al momento de denunciar acciones incorrectas y que laceran la dignidad de los ciudadanos, por lo que aseguró que a raíz de esta experiencia adoptará los correctivos a su equipo de trabajo. La coordinadora de litigación de la Procuraduría General de la República, la magistrada Mirna Ortiz, declaró que no ha encontrado pruebas suficientes para someter a la justicia al expresidente Danilo Medina. La funcionaria del Ministerio Público también reveló que todo está bajo investigación, pero que la carga probatoria contra un ex jefe de Estado tiene ribetes y carga probatoria distintos. La magistrada, además, afirmó que el nombre del ex jefe de Estado, Danilo Medina, ha salido a relucir debido a que los casos de supuesta corrupción en curso se produjeron durante su gestión. Vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes, que es una condicionante de la ley. No todos los elementos tienen el mismo peso, no todos los elementos conllevan una sanción penal. Entonces, una imputación a un expresidente debe ser una imputación lo bastante fuerte, robusta, comprometedora y probada como para encauzarle ante los tribunales. De ser entrevistada en el programa El Despretador del Grupo S.I.N., la magistrada también advirtió que si encuentran elementos suficientes para someter a la justicia, al pasado presidente o a su antecesor, pueden tener la certeza de que serían llevados a los tribunales. La Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas tienen en sus manos un informe realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la que presentan una serie de irregularidades cometidas por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia en la construcción del vertedero de Nagua. Las pesquisas de contrataciones públicas surgen a raíz de un trabajo investigativo que presentamos en el informe el 18 de abril, en el que se revelaron que los trabajos de la segunda etapa de dicho vertedero correspondiente a la estación de transferencia se habían adelantado a la conclusión del proceso de licitación de la obra. La presentación de ofertas estaba programada a cerrar el 19 de mayo y la apertura de los sobres A, o sea, las ofertas, para el día siguiente, o sea, el viernes 20. El director de la entidad, Carlos Pimentel, recomendó al director de ProPEP, detener los trabajos adicionales que ProPEP dice son adendas, así como suspender la licitación pública nacional de ese lote vinculado al vertedero de la localidad de Nagua, hasta que se esclarezcan los trabajos y el objeto de los procedimientos de referencia. Cancelaron ese lote y ya, pues, ya tienen que continuar las investigaciones en la Cámara de Cuentas y también en la Contraloría General de la República. El vocero del bloque de senadores del PLD, Iván Lorenzo, acusó al director de Compras y Contrataciones de ser un instrumento del PRM desde la pasada campaña y ahora desde el gobierno. El senador por la provincia de Elías Piña aseguró que el funcionario se hace el ciego ante las irregularidades cometidas en la presente gestión e insistió en que éste debe ser interpelado por el Congreso. Siendo coordinador de un organismo tan importante como Transparencia Internacional, lo vimos marchar como si fuera un activista de cachuchita y banderita al servicio del Partido Revolucionario Moderno y una vez más lo están utilizando como instrumento al frente de la dirección de compras y contrataciones. El legislador y el funcionario han mantenido una confrontación desde que en marzo del año pasado Lorenzo sometiera una resolución invitando a Pimentel al hemiciclo del Senado para que explicara algunos contratos de compras, entre estos los de AstraZeneca y Pfizer para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Atemorizados se mantienen los residentes del sector Los Mameyes luego del asalto a un camión de valores en una envasadora de gas el fin de semana. En el segundo asalto que en este mes se realiza por grupos armados bajo el mismo modus operandi. La policía informó que ya varias personas han sido interrogadas para fines de investigación. Aris Beltré nos tiene más. Como si se tratara de una película de acción, narran los moradores en Los Mameyes, fue el escenario vivido el sábado cuando los asaltantes de cinco de ellos se lanzaron del vehículo y asaltaron el camión de valores. Miedo e inseguridad sintieron los testigos cuando observaron las armas largas, los chalecos antibalas y sus rostros encapuchados. En la película yo lo hubiese visto. En la realidad, mira, fue difícil. Cuando yo miro así, que veo todo esto. A correr también. Yo nada más vi cuando bajaron y salí por ahí mismo. Hasta el colmado dejé abierto y me fui. Ahí también había una guagua de un militar y también lo atracaron y lo amarraron. Y se le llevaron, le llevaron, no sé si fue el revuelve que le llevaron. Señalan que el temor se apoderó más cuando escucharon los disparos. Cuando oigo como un tiroteo o algo, yo me tiré huyendo. Cuando salgo veo que todo el mundo va corriendo. Y digo, ¿y qué? ¿y qué? Y me dice ella que hay un atracto en la planta. Pues yo lo que hice es que nos cubrimos todas para allá. Cuando yo quise llegar allá a los ladrones, estaban empujándose uno al otro. Y arrancaban y se fueron, no vimos nada. Si tienen los videos, tienen que ver desde el comienzo, desde que la guagua llegó. Y ella me dijo a mí, ¿quién se bajó de esa guagua? Está bonita y se oigo yo un hombre con una camisa blanca. Y se ve cuando él sale hablando por teléfono para allá abajo. Si llaman quizá a la policía, quizá hubo video tiempo. Porque según ahora lo que se presentan en los videos, en el trance que tuvieron, y más que ellos se ven cerrando y abriendo la puerta, hubo tiempo para quizá actuar. Según los moradores de este sector, los asaltantes llegaron en la camioneta a las 4 de la tarde. El camión de valores a las 5 y el asalto se produjo a las 6 de la tarde. Varias personas han sido entrevistadas en busca de información. Estamos trabajando en algunas situaciones, algunas evidencias levantadas en la escena por parte de la policía científica, entre ellos varios casquillos de distintos calibres. De la misma forma que fue perpetrado el asalto este fin de semana, el día 5 de este mes de mayo, varios asaltantes encapuchados y con armas largas asaltaron un supermercado en la comunidad de Las Canas en La Vega, donde sus residentes solicitaron a las autoridades aumentar el patrullaje. Con relación al asalto del camión de valores, la Policía Nacional informó que continúan con las investigaciones a los fines de ubicar y capturar a los responsables del asalto que cargaron con una suma indeterminada de dinero. Aris Beltré, Noticias S&N. Sectores de Santiago se mostraron preocupados por el auge de la violencia que en una sola semana ha cobrado la vida de 10 personas en hechos separados. Luis Manuel Baez nos tiene más. Dejar el temor de hablar y decir qué es lo que está pasando. Para los grupos feministas de Santiago, la violencia que en sentido general se viene registrando en algunos sectores es algo preocupante. Según la vocera de la Coordinadora de Mujeres del Cibao, gran parte de esas acciones se deben a la falta de una efectiva política de seguridad, así como a la complicidad. De manera que hace falta la voluntad política de los tomadores de decisiones, hace falta que tengamos una nueva policía que verdaderamente respete y garantice los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, pero sobre todo hace falta también que se le garanticen los derechos fundamentales a la población para contribuir a disminuir la delincuencia. Mañana precisamente va el director de la Policía Nacional para Santiago para reforzar la seguridad en algunos sectores de Santiago y se está trabajando sobre los temas. Para el sector empresarial de Santiago, la criminalidad es algo que preocupa, debido a que en su mayoría son jóvenes que son víctimas de la violencia. Yo creo que debemos llamar sobre todo a la prevención y a la educación. Nosotros estamos dejando que las cosas ocurran para luego poner el candado, como decimos los ibaeños, a este hecho de violencia que se está traduciendo ahora en muertes violentas. Esperamos que estas medidas que la policía está tomando con un requerimiento de la Regresión Nacional de Control de Drogas que debe intervenir en este aspecto, pues permita resolver esta situación específicamente en ese sector. Además de la criminalidad, estos sectores entienden que deben de buscarse alternativas para evitar violencia intrafamiliar, así como los asaltos y robos durante todo el día. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S.I.N. La pregunta de Twitter esta noche, ¿cree usted que las autoridades están tomando medidas para detener la aliada criminal que ha cobrado estas 10 vidas en Santiago en una sola semana? No olvide responder con la etiqueta OPINA S.I.N. Nos vamos a Estados Unidos. Una nueva masacre en una escuela primaria de Texas conmocionó este martes a ese país. La tragedia ocurrió en la escuela primaria Rob Ubalde. Está ubicada a 135 kilómetros al suroeste de San Antonio. La policía informó que murieron 18 niños, o sea, 18 menores y 3 adultos. El atacante fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años, y cayó abatido por la policía. El tiroteo ocurre 10 días después de que un hombre acribilló a 10 víctimas en un ataque racista en Buffalo, New York. Eso fue el 15 de mayo. Además, es uno de los ataques más mortíferos en esa escuela primaria. En 2012, un hombre armado, 26 víctimas, asesinó en la escuela primaria Sandy Hook, también allá al norte, esta vez en Connecticut. Y en 2017, recordemos que murieron 17 personas en una secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en la Florida. El presidente Biden se preguntó en un discurso a la nación cuando su país actuará contra el lobismo de la industria de las armas. Desde la Voz de América, para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Jorge Agobian, con el reporte en exclusiva. La nueva masacre que enluta al pueblo estadounidense tuvo lugar en Uvalde, una población en el estado de Texas, donde, por cierto, el 92% de la población es de origen hispano. El atacante, según reveló la policía, o el jefe de la policía, era un joven de 18 años quien actuó solo y al perpetrar el crimen también murió. Las primeras reacciones o las voces de condena al tiroteo llegaron por parte de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, así como de varios legisladores, que con el paso de los minutos siguen sumándose a las expresiones de rechazo por este nuevo tiroteo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, algunos de ellos han vuelto a poner sobre el tapete la urgencia de regular el porte de armas en Estados Unidos, una tarea pendiente en el Congreso estadounidense, pero también durante décadas por varias administraciones. El mandatario emitió una proclama en la que ordena la izada a media hasta de las banderas en todas las instituciones, instituciones y edificios del gobierno de Estados Unidos. En lo que va de este año, más de 250 tiroteos, según las autoridades, se han registrado en el país, lo que ha llamado también y despertado la condena por parte de varias comunidades. Desde la Casa Blanca, informa a Jorge Agobián de La Voz y América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Murió este martes a sus 76 años el veterano productor de televisión dominicano Augusto Guerrero, tras permanecer ingresado en un centro de salud por problemas respiratorios y con presión arterial elevada, había sido diagnosticado positivo al COVID-19. El destacado productor murió cuando iba a ser sometido a un cateterismo cardíaco. Guerrero, quien es considerado como una figura clave en la producción de la televisión del entretenimiento de República Dominicana, desarrolló su carrera como productor desde los años 70 en la empresa Televisa, firma propietaria del show del mediodía, que se transmite por Colorvisión, donde trabajó por largos años. Nuestras condolencias con su familia y con toda la familia de Colorvisión. Estas y otras informaciones, les recordamos, las pueden ampliar en nuestra página web, el portal más completo de la República Dominicana y lo tienen en pantalla, noticias.syn.com. Además, recuerde, síganos en Instagram, syn24horas, todo lo que necesitas saber de forma ágil y mucho más. También Twitter, syn24horas, la misma dirección. Únase a nuestra comunidad digital. Más adelante, saturación en un cementerio... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!